Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludo de aquí de mi jardín, mi pequeño vivero y les quiero mostrar cómo está el día de hoy de hermoso, por fin. Ya está haciendo calor, ha dejado de llover por unos días y así luce el día acá. Ahora les quiero mostrar un proyecto en el que estuve trabajando toda esta mañana y quiero que vean cómo va, cómo está quedando. Después les voy a mostrar cómo se va a mirar cuando ya se todo ha instalado, pero miren cómo están hermosas las plantas aquí en el jardín al día de hoy. Miren este hermoso sedum. Todas las plantas están muy, muy bonitas. Miren nomás. Así luce el día de hoy. Todo hermoso, todo bello. Miren, aquí estuve toda la mañana pintando estarracas o estantes que hice para poner mis suculentas, las que tengo de colección. Entonces, miren. Así es como las empezó a ir mi esposo. Puso una madera derecha, una hacia el lado y le puso maderitas ahí para que se detengan las otras, las otras tablas. Y así es como va quedando. Así va quedando. Le falta, le falta una tabla más allá arriba, a la parte de mero arriba. Y así va a quedar. Y acá está la otra que está en proceso de. Esta es la otra. Miren. Como pueden ver. De este lado. Esas están las puras maderas del primer piso, el segundo piso, tercero y cuarto piso. Ahí nada más falta poner las tablas que van así y ya queda lista para poner las plantas. Miren. Estas las estuve pintando el día de hoy. Ya nada más falta poner las maderas que van arriba y va a acabar luciendo algo así. Miren. Miren esta maceta en forma de gallina que tengo aquí. Está bien pesada. Miren. Miren qué bonitas son esas plantas que tiene ahí. No se luce mucho porque hay mucho sol, pero a ver, la voy a cambiar de lugar para que la puedan observar mejor. Ahí está. Mucho mejor. Miren cómo está esta gallinita llena de suculentas. Miren. Súper, súper llena de suculentas. Así se mira. Esta la tengo aquí en esta mesa. Decora la mesita aquí en el patio. Miren. Y como les digo, así va el proyecto de esa raca de allá y de esta raca que está aquí. O estante. Entonces, lo único que necesito es clavar las tablas y clavando las tablas ya va a estar terminada casi esta. Como pueden ver, están puestas. Falta que clavarlas. También esta otra de aquí. Miren. Así luce a la distancia. Así. Y esa estante, perdón, lo quiero poner de este lado. Lo quiero poner en este lugarcito de aquí. Lo quiero poner ahí al final donde está esta pared de tabique. Ahí es donde lo quiero poner para poner algunas plantas de colección que tengo. y quitar un poco de todo lo que está ahí en las esquinas para que se mire bonito. Ahí voy a poner una. La otra. El otro estante, no sé en realidad dónde lo voy a poner. Pero ya que se ha terminado, buscaré un espacio en el jardín. Lo importante es que pueda acomodar lo que se pueda lucir con sus macetas y todo. Miren este hermoso collar de rubí como está. Está precioso. Miren sus colores. Esta maceta pasó aquí todo el invierno. Las lluvias, el frío. Y miren, no le hace nada. Como pueden ver, no hay nada de protección arriba más que esas tablas. Pero miren cómo está hermoso. Está precioso. Lleno de flores. Miren. Miren estos tejoniums. Este tejonium que también pasó aquí todo el frío y todos los colores están muy, muy bonitos. Ahí está un kiwi. Miren nomás. Miren aquí otro collar de rubí. Ese está más verde. Ese no agarró tanto color morado como el que está ahí arriba. Miren así luce el jardín el día de hoy. Está caliente. Bastante caliente, diría yo. Bueno, se siente como ha estado muchos días frío. Entonces ya como que empieza a calentar y uno lo empieza a sentir luego, luego. Un poquito fuerte. Miren, así luce el jardín el día de hoy. Así está el día. Espero les guste este corto video. Ya luego que tenga terminada los estantes, yo les enseño. Y ya ha decorado con las macetas y todo se va a ver muy, muy bonito. Así está el día. Así va mi proyecto del día de hoy. Falta regresar a ratito y terminar. Terminar para que ya los pueda yo empezar a acomodar. Todas esas macetas que se ven ahí. Todas estas las quiero acomodar ahí en esos estantes. Miren, para quitar esos esos bloques de ahí y esas tablas y que ya se vea bonito el jardín. Yo les enseño cómo va a quedar el proyecto final. Espero poder grabar y puedan ver cómo va el proceso. Miren. Les quiero mostrar aquí unas bellezas que tengo a punto de florecer. Unos que están floreciendo, miren. Miren estos cactus. Este otro está a punto de ya de abrir los botones. Miren este. Qué bonito. Y estos otros amarillos también que ya se ven ahí los botones para empezar a florecer. Incluso estos también. Miren. Ahí están todos los botones que ya vienen. La floración de estos cactus que están ahorita en el jardín a punto de florecer. Y así, así hay aquí de plantitas. Miren. Bastante collar de perlas. Aquí hay más variegadas. Pequeños cactus. Más collar de perlas. Más cactus. Mucho cactus chiquito. Miren. De este lado. Miren estos qué bonitos se ven. Y la flor de estos es muy bonita también. Color anaranjado. Miren. Así está. Así está aquí. Miren. Miren estos. El arco iris. Muy, muy bonitos. Bueno. Espero que les guste este video. Eh. Por favor. Compartan. Regálenme un like. Para seguirles subiendo videos. Y. Y este. Pues que tengan un bonito día. Igual como lo estoy teniendo yo aquí. Donde me encuentro. En California. Espero tengan un excelente día. Hasta luego. Adiós.